Antonio, María, Janeli Hoy está aquí reunido, este es tu huerto Ese que tú fundaste con gran amor Para llevar en el vivo el fuego Para vivir con pasión la fe Para poder reunir nuestras fuerzas Y en estos ideales crecer Antonio, María, Janeli Tu vida fue un canto de alabanza al Señor Entrega, sacrificio y alma de servidor Contagia nuestras vidas con tu amor Queremos ser los leños que hoy se enciendan Para alumbrar al mundo con este sol Ese carisma que tú irradiaste El Evangelio vivo en la voz Llevando llama ardiente en el corazón Antonio, María, Janeli Tu vida fue un canto de alabanza al Señor Entrega, sacrificio y alma de servidor Contagia nuestras vidas con tu amor Porque no estamos solos, tenemos fuerzas Y es tu presencia viva la que acompaña Recordar que haría María si estuviera en nuestro lugar Como cada cristiano debe brillar Antonio, María, Janeli Antonio, María, Janeli Tu vida fue un canto de alabanza al Señor Entrega, sacrificio y alma de servidor Contagia nuestras vidas con tu amor Es María nuestra madre la que ilumina Modelo de la entrega y el gran valor Para recibir este milenio Abriendo las puertas de la unión Llevando el Evangelio vivo en la voz Antonio, María, Janeli Antonio, María, Janeli Antonio, María, Janeli Tu vida fue un canto de alabanza al Señor Entrega, sacrificio y alma de servidor Contagia nuestras vidas con tu amor Antonio, María, Janeli Tu vida fue un canto de alabanza al Señor Entrega, sacrificio y alma de servidor Contagia nuestras vidas con tu amor Contagia nuestras vidas con tu amor Contagia nuestras vidas con tu amor Contagia nuestras vidas en elwanza al Señor Contagia nuestras vidas con tu amor Gracias por ver el video